Muy buenas a todos brothers, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Sekiro Shadows Die Twice El capítulo 4 si no me equivoco, si, la parte 4 En esta parte de hoy quiero mostrarles una cosa que se me olvidó mostrarles acá en la hacienda Hirata Luego de pasar a estos enemigos, que por ahora los vamos a ignorar Subimos por acá, subimos por acá, perfecto Y ahora nos vamos por esta parte de las flores, calladitos, no pasa nada Aquí hay un tipo, uno menos Ahí hay otras personas pero también las vamos a ignorar porque Este tipo ya me vio, así que vamos a tener que pelear con él sí o sí Venga, 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 venga Venga aquí, venga aquí Amiguito Uy Uy Vamos Eso es Vamos Vale Listo Aquí en esta parte había un boss que ya lo matamos fuera de cámara pero A ver, descansemos aquí Para recuperar un poco nuestra vitalidad, perfecto Lo importante es que les quería mostrar esta parte porque yo no he venido para acá y no sé qué hay A ver, nos subimos por aquí ¿Por dónde será el camino correcto? ¿Por aquí o por allá abajo? Investiguemos, investiguemos A ver, tú fuera amigo Fuera Ok Ok Ok, 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 ok Ah, odio a los que, a los que nos lanzan flechas, los odio Amigo, usted está muerto Eh, podemos buscar al tipo que nos estaba lanzando flechas, que no sé si es este No, al parecer no era Uy, 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 uy Vale, son muchos que tienen flechas Así que vamos a tener que aplicar aquí Una de ninja Vale Perfecto Genial Genial, genial, genial No, al parecer no Vale, entonces Podremos seguir nuestro camino Por aquí arriba, sí, perfecto Aquí hay algo Aceite Genial Que no tengo ni idea de quién es Uy, 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 uy Ok Señor, creo que usted es bastante fuerte Ay, 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 ay Vale Vale, nos alejamos Eso es, vale Uno, dos Nos alejamos Vale Vs Poco más Un poco Más Este amigo cree que está jugando baseball o que Fuera Fuera Por ahora podemos seguir por aquí A ver qué hay Qué nos encontramos Aló Aló Vale, por aquí no hay nada Y por aquí Tampoco ¿Qué es esto? Señor Padre Ah, es tú Estoy seguro que me hiciste un poco de un maldito Quizás los años finalmente me acercaron No te preocupes con los malditos No hay problema Es demasiado tarde Creo que este fue la persona que nos Llave del templo oculto Llave del templo oculto en la hacienda Hirata Residida del búho El templo secreto está al final de la hacienda Hirata Dos El señor es Lo primero, defiéndelo con tu vida Si se lo llevan, recuperalo, cueste lo que cueste Este es el clave del templo secreto En la mansión de estética Te encontrarás El templo El templo El templo Llegar por el frente no es una opción Nunca llegas a pasar el fuego Sí, señor Quizás el clave está justo fuera de aquí Sí Volvete A la entrada de la estética Se ve un camino de la entrada de la clave Se ve un camino de la entrada de la estética Se ve un camino de la entrada de la cemeteria Esa es tu camino Entendido Wolf Never forget the iron code Yes The master is absolute Wolf Protect your master With Your life El fue la persona que nos Que nos salvó en el primer capítulo No sé si lo recuerdan Follow the cliff If I go through the cemetery There will be a path to the inner state Leave it to me, father Vale, y aquí estamos de vuelta En el ídolo del escultor De la sala de audiencias De la hacienda Hirata Este tipín Lo vamos a matar rápidamente Perfecto Señor Semilla despertadora Semillas de coridalis Que hacen un fuerte ruido Al partirlas Útiles para interrumpir el efecto De las técnicas ilusorias Para acabar con las ilusiones Y volver a la realidad Hay que derrotar a su creador Las semillas despertadoras Pueden ser de gran ayuda para ello Ok Ah vale Pero antes Quiero comprar una habilidad Antes de seguir A ver que tenemos por aquí Perfecto Entonces ahora sigamos A ver que tenemos Mover el tatami a un lado Ok Entonces Que tenemos como una Entrada secreta Ya el templo oculto Utilizada Hola Muy buenas No obviamente Esto es una ilusión ¿No? Dama mariposa Vale Parece que tenemos combate Tenemos combate Bailemos 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 Contra enemigos Que la recuperan Rápidamente Si tienen la vitalidad Baja Es más fácil Reducir la postura Ok Señora Uy Vale Señora Vale 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 Ey Ok Bueno Morimos Primer Primer intento Primer intento Contra Lady Butterfly Vale Chicos Entonces Lo que quiero hacer ahora Antes de Seguir con Lady Butterfly Porque en verdad He tratado de matarla Muchas veces Quiero intentar Regresar hasta donde Estamos antes No sé si se acuerdan Que habíamos venido Para acá Hablar con esta señora Que fue la que nos dio La campanita Para poder rezar Y así Cuando rezamos Regresamos al pasado Del lobo Vamos a escuchar Que nos dice Ok Que nos dice Este señor Que nos dice Que nos dice Estoy aquí Mi 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 madre... ¿Qué es? ¿Un cañón o algo así? No, vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda por aquí. Exacto, saltamos por aquí. Muere, porfa. Gracias. Hasta luego. Pólvora negra. Bueno, según lo que salía ahí, la pólvora negra nos sirve para mejorar algunas herramientas de la prótesis. Eso tenemos que ver después cómo lo hacemos con el escultor. Y ahora que matamos al resto de los enemigos que estaban por ahí, vamos a ir por este camino. Esfera mío de posesiones. Esfera mío de posesiones. Vale. Vamos a saltar por aquí, a ver qué onda que tenemos por aquí. Hierro. Perfecto. Vale, seguimos por esta parte. Ahora vamos a saltar al otro lado. Vamos a pegarnos acá del muro, a ver si es que por este lado logramos subir. Allá a lo lejos se ve algo. O sea, aquí tenemos que ir para allá. Uy. Que no nos caigamos, porfa. Allá a lo lejos se ve algo, pero no sé si podemos llegar para allá en algún momento. Supongo que sí. A ver, subamos por aquí. Sí, definitivamente se ve como algo a donde podríamos llegar, pero no sé, no sé cómo. A ver, vestimos por acá un poco. Allá abajo hay dos enemigos. Vamos a ver si podemos espiar la conversación. A ver, ese big bastard just tied up next to us. I'd rather not be gravely injured just before the war begins. Ah, if the worst happens, only choice is to use Fife. Those red eyes fear fire. That's what the Lord's proclamation says. Proclamation. What a joke. Ashina sure has a funny way of preparing for war. Vale, ahí tenemos un dato curioso. Los enemigos que tengan ojos rojos son débiles al fuego. Ahora voy a investigar un poco por aquí. Por este lado no veo enemigos. Ni nada, por acá. Así que vamos a ir avanzando un poco más. Amigo, ¿ustedes amigo o enemigo? Hablemosle a ver qué nos dice. Vale, el tipo ahí tuvimos una conversación bastante interesante. Y acá encontramos también uno de los ídolos del escultor de esta zona. Así que conectamos. Básicamente nos dijo algunas cosas de la noche de la hacienda Hirata. Que él era un bandido y que nos reconoció. Y nada, y que sí lo podíamos ayudar con su negocio a cambio de que él nos diera información. Nos contó un poco sobre lo que pasó esa noche, pero tampoco tenía información así como relevante. Nos dijo que ellos habían visto un cañón que escupía fuego, pero eso ya nosotros lo tenemos. No es nada nuevo. Así que nada, vamos a continuar a ver qué nos depara esta zona. Matemos a estos dos enemigos acá rápidamente. Vale, aquí en esta parte ya había hecho varios intentos contra ese ogro que está ahí encadenado. Es un miniboss y por eso van a ver como cortes raros antes de ver este clip final. Porque lo intenté varias veces y me mataba, me mataba, me mataba. No es un miniboss muy difícil como por ejemplo Yuzo el borracho, pero tampoco es tan fácil. Lo único es que hay que tener mucho cuidado de que no te agarre, así como me agarró a mí ahí. Porque si te agarra te quita bastante vida y además te puede lanzar fuera del mapa. Así que nada, hay que tener bastante cuidado. Ahí lo tenía bastante cerca del primer finishing, por así decirlo. Y lo que estoy combinando es botellas de aceite con el cañón de fuego. Ayuda muchísimo porque eso del cañón de fuego le hace daño, pero si lo combinas con el aceite la verdad es que es maravilloso. Así que ahí combinen esas dos cosas y les va a ir bastante bien. Y también esquivar siempre cuando les aparezcan las letras japonesas rojas. Eso es que viene un ataque fuerte, así que traten de esquivarlo. También cuando lance patadas o se lance así encima de ustedes como ahora. Traten de esquivarlo siempre y lo que les digo, combinar el aceite con el cañón de fuego. Y golpes rápidos todo el rato. Cuando logren darle el cañonazo, pueden darle unos 3 o 4 golpes. Ahí alejarse un poco y después seguir contraatacando y ahí lo tienen. Así es que se mata al ogro encadenado. Ahí tenemos una cuenta de oración y una medicina shinobi de rango 1. Que básicamente lo que hace es como aumentar la vitalidad que nos entrega los objetos de curación. Así que eso chicos, ahí lo tienen. Como matar al ogro encadenado. Vale, esta parte que van a ver ahora es otro miniboss. Justo después de matar al ogro encadenado, pasan por encima de la puerta. Y este miniboss se llama General Tensen Yamauchi. No seas japonés. Y nada, acá lo que tienen que hacer es tratar de eliminar a todos los enemigos. El resto de los enemigos que hay bastantes. Con el sipilo lo van a lograr, es bastante fácil. Matar a los otros enemigos que están por ahí. Bueno, no bastante fácil porque hay bastantes y hay algunos que tienen como una especie de telescopio. Y te pueden mirar desde bastante lejos. Y lo otro es que justo cuando pasen por encima de la puerta. Si van a la derecha, van a ver que desde lejos los ve un enemigo así que está como encima de un techo. Ese enemigo no tiene armas ni nada. Simplemente tiene como una especie de campana que si te ve empieza a sonarla como loco. Así que traten de eliminarlo de los primeros o si no eliminar los otros sin que se te vea. Así que nada, eliminen primero los otros enemigos con sigilo. Y ya después se pueden enfrentar a este tipo mucho más fácil. Tiene prácticamente la misma mecánica que el resto de los bosses o minibosses de Sekiro que son difíciles. Mucho de paciencia, de esperar a que él te ataque para tu poder acercarte y pegarle porque tiene una espada bastante larga. Entonces, y es bastante ágil además. Entonces, tiene bastante alcance aunque no lo parezca. Así que nada, esperen a que los ataque. Y ahí ustedes se acercan. Casi siempre hace solo un ataque. No hace varios ataques seguidos. Ahí por ejemplo, cuando les haga ese ataque de la letra roja japonesa. Es como el ataque especial de ellos que no se puede bloquear. Pueden saltarle por encima y quitarle bastante postura. O acercárseles y pegarle. Yo ahí lo que estaba haciendo. Después me di cuenta que podía combinar también el aceite con el cañón. Me ha servido bastante durante este juego parece. Y lo he usado bastante durante el juego. Así que nada chicos, ustedes también pueden hacerlo. Y ahí está el último golpe para derrotar al general Tensei. Ahí está una cuenta de oración. Así que ahí tienen otra mini guía de cómo matar a otro minibot. Vale, justo después de matar al general Tensei. O Tensei, ya no me acuerdo cómo era que se llamaba. Me estuve dando vueltas mucho tiempo. Hasta que por fin logré conseguir este puente. Yo pensé que claro, no podíamos cruzar al otro lado. Obviamente no podemos cruzar al otro lado. Pero no se me ocurrió bajar por este lado. Acá como que vi que alguien nos descubrió. Pero no sabía qué era. Hasta que claro, me di cuenta que en el piso había una especie de lagartija o algo así. Que nos echa veneno. Así que tengan bastante cuidado ahí. Ahí recuperamos nuestra vía. Y vamos a tratar de seguir el camino. Que es hacia este lado. Ahí nos dejamos caer y encontramos un ídolo del escultor al cual conectamos. Y vamos a tratar de descansar para tratar de tener la mayor cantidad de vida posible. Vale, una vez que ya hemos descansado en este ídolo del escultor. Lo que nos queda es seguir avanzando. Saltamos por aquí. Nos dejamos caer acá. Saltamos. Y corremos por aquí. Aquí. ¿Qué es eso? Ah, que es una serpiente gigante. A ver, saltemos por aquí. Saltemos. Perfecto y ahora corramos a la cueva rápido. No sabía que en este juego iba a estar una serpiente. Me trae recuerdos de God of War, de Jormungandr, no sé si se acuerdan. Oh, shit. Vale, quedémonos acá un segundo. Para ver por dónde va a estar la serpiente. Perfecto. Y ahora tenemos que correr hacia... ¿Qué pasó? Ah, vale, saltamos por aquí. Perfecto, aquí nos quedamos tranquilitos. Está justo encima mío. Vale. Perfecto. Ya no sé dónde está. Encima de nosotros de nuevo. Vale, ya sé lo que voy a hacer cuando vuelva a darse la vuelta. Vamos a pasar corriendo para allá ahora. Oh, shit. Vale, así, así, así. Perfecto. Ahora nos quedamos aquí. Tranquilitos. Aquí nos pegamos del muro. Perfecto. Ahí están pegaditos al muro. Sin que nos vea. Creo que ahora es seguro pasar... No, 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 no. Cuando esté viendo para el otro lado. Ahora. Vale. Acá nos escondemos. Ahí Genial Vale, y ahora lo que tenemos que hacer es correr Así Vamos Uno Otro Vale Así, perfecto Creo que aquí ya estamos a salvo Vale, saltamos Saltamos Y aquí Ya estamos a salvo Y en este ídolo del escultor, chicos Es donde vamos a dejar este capítulo hasta acá Nada, no sabía que esa serpiente Nos iba a estar esperando ahí Me trajo recuerdos de God of War Y nada, también tuvimos un capítulo sabrosito ahí Con dos mini jefes Con el ogro Y con el general Y ahí les voy a dejar dos mini guías De cómo matarlos Como los maté yo Dulce de Gachín El sumo sacerdote De Sempo dio este caramelo a una banda de asesinos pequeños Pero hábiles Elimina el sonido y la presencia temporalmente Lo que dificulta la detección Muérdelo y adopta la postura de Gachín Para recibir su bendición irumana Antes los asesinos eran guardias Pero ahora sirven a los monjes que buscan la inmortalidad Entonces nada Les voy a dejar esas dos mini guías ahí Para que vean cómo Cómo matar a esos enemigos Y nada Seguimos buscando cosas que nos ayuden a A matar a la dama mariposa Así que nada chicos Les mando un abrazo gigantesco Que estén muy bien Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias!